Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de los modelos más conocidos e históricos del mundo de la cuchillería. Os hablo del modelo Mercator de la marca Oder. Para quien no lo sepa, todo empezó en el año 1867 cuando la empresa Heinrich Kaufmann & Sonne desarrolló la navaja de bolsillo Mercator, concretamente en la ciudad de Solingen, famosa por la calidad y tradición de sus fábricas de cuchillos. El primer modelo de la empresa fue el K55K, que debe sus iniciales a su creador. La primera K viene de Kaufmann, el 55 era el número de la calle donde se encontraba la empresa en Solingen y la segunda K hacía mención al nombre del animal que como estáis viendo aparece en la parte superior, que en español quiere decir gato. En 1995 la empresa cierra y pasa a manos de la casa Oder Messer, la cual continúa con la producción del longevo modelo Mercator. Este modelo que en concreto os enseño hoy es una variante de esa K55K y se le conoce como la Mercator Messing, ahí lo estáis viendo, que en español quiere decir latón. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene presentada en una sencilla caja de papel reciclado de color gris, que a priori pues nos da la sensación de ser como un modelo viejo o anticuado. Precisamente eso es lo que pretende la empresa presentándonos esta Mercator con la misma caja y diseño que se presentaba hace muchas décadas. Como apunte curioso, contaros que Oder significa en español nutria y que como estáis viendo en el dibujo, ese mamífero es su seña de identidad. Una vez abierta la caja nos encontramos con nuestra Mercator, que como vais a ver ahora, viene envuelta en una especie como de papel duro que la protege de golpes y de rayaduras. Vamos a poner el papel por ahí y como estáis viendo, quiero hacer mención también a que se entrega con un paño de limpieza y con un pequeño libro de información que va en la parte inferior. Una vez en la mano observamos toda su belleza. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más antiguos que existen, que es la muesca para uñas. Su hoja es de tipo punta de lanza o spear point, aunque para muchos pueden considerarla una drop point de filo recto. Está fabricada en acero al carbono XC75 con una dureza de 57HRC. Para los nobeles como yo, deciros que es la primera vez que en este canal aparece una navaja fabricada con este tipo de acero. Como puntos fuertes del acero al carbono, podemos mencionar su gran dureza y su retención de filo, así como la facilidad para el afilado. Y obviamente como punto negativo, podemos mencionar su poca resistencia a la oxidación. Su sistema de bloqueo es el llamado backlock o depende como se mire, también podría ser un midlock. Por lo que he aprendido estas semanas, el backlock iría en la parte de atrás y el llamado midlock va un poquito más en el centro o un poquito más hacia delante. En este caso, la información que yo he conseguido era que era un backlock, pero para mí parece un midlock. No obstante, en cualquiera de los dos sistemas tendremos que presionar siempre que queramos cerrar su hoja. Su elegante mango está fabricado con una chapa de latón plegado que con el paso del tiempo y el uso desarrolla una hermosa pátina. En el centro, grabado en relieve, podemos observar el logotipo de la marca con esa nutria intentando, por así decirlo, saciar su hambre. Ojo, porque para los despistados recordaros que el gato negro era el logotipo de la antigua empresa que fabricaba Las Mercator y que este es el de la que recogió su testigo en 1995. Si nos fijamos en su lomo, vemos que en uno de los extremos vienen grabadas las palabras Mercator Germany y no podíamos olvidarnos de su argolla que hace que nuestra Mercator sea una pieza más segura y portable. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera, con un peso de 82 gramos. Su longitud total es de 200 milímetros con una longitud de hoja de 90. Su longitud cerrada es de 110 milímetros y el grosor de su hoja es de 2 milímetros. Mis impresiones con esta Mercator en la mano son realmente buenas. Puedo decir de ella que es una navaja fuerte con un diseño estilizado y muy fácil de portar. Es tan tan fina que apenas la noto en mi bolsillo. Puedo considerarla una navaja de batalla que sirve para todo tipo de usos y es una inmejorable opción como EDC. Lleváis desde que empecé en el canal pidiéndome una navaja económica para todo tipo de usos y esta es la elegida. Recordaros que si os ha gustado, podéis haceros con ella a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y pasaros por mi canal principal para conocer todo sobre el mundo de Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo que a partir de hoy será todos los sábados de la semana. ¿Dónde? Pues aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!